Una entrevista con Ibis Abel Araujo, Ibis antes que todo agradecerle la entrevista y empezaré la entrevista preguntándole cómo le fue en su chequeo en este evento en San Luis Potosí nos puedes hablar de las marcas que conseguiste y si estás contento con esas marcas y también es un buen medidor para el proceso que traes tú para la Universidad Nacional Sí, fíjate, fue un evento muy importante, por hecho era un chequeo para un panamericano estuvimos ahí, fuimos sin entrenador, fuimos solos, nos estuvimos presentando allá, nos estuvieron ayudando fue un buen resultado, esperaba un poquito más, un poquito más el resultado, un poquito más la mejor marca pero se dio lo que se había planificado, se dio lo que el entrenador había dicho que queríamos que hiciéramos en competencia pues fue, no fue el lugar que esperábamos, quedé en tercer lugar, pero... ¿Levantando cuánto? Levanté 115 de arranque y 150 de envión, pero no se logró el objetivo de ser candidato para estar en preselección para ir al panamericano de Venezuela, pero ahorita la mira está en grande, está a ir al mundial universitario que es el chequeo, es en la competencia universitaria que somos aquí sede y pues esperemos, esperemos tener un buen resultado ahí para ir al mundial En cuanto a las marcas, ¿vas bien como para colocarte en el podio de Universidad Nacional? Sí, sí, de hecho sí, ahorita me siento muy fuerte, me siento bien físicamente y mentalmente tengo el apoyo de mis amigos, de mi esposa, de mi familia, de mi entrenador que es una cuestión muy importante esa, pues de que el entrenador te tenga mucha confianza me siento bien, me siento tranquilo, me siento relajado, preparado para la competencia y pues muchas ganas de competir Oye, para tirarle a cuánto, ¿cuál será su meta donde crea usted que pueda subirse al podio incluso ser candidato para ganar una medalla de oro y a quienes, más que vigilar o cuidarse de quienes piensa, los rivales que le puedan hacer mosca y que puedan estar peleando esa de oro Está, pues el candidato principal, que de hecho es el único 6-9 que viene fuerte a lo que yo pienso fue con lo que me medí ahora en el chequeo, hizo 115, perdón y 154 de envión, 120 de arranque y 154 de envión pues está fuerte, fue con el que me peleé la competencia el año pasado en Veracruz que le gané afortunadamente, me ganó un oro por peso corporal pero en esta competencia no se tiene que dejar ir ni por peso corporal ¿De dónde es? ¿De qué estado? Está compitiendo por Césudes ahorita, él es de Yucatán pero, pero vengo con todo, vengo con todo y no voy a dejar que me gane otra zona de oro